Contarle que esta es nuestra tercera reunión de este año con la Embajada Holandesa y con Cadaster, que es la entidad que administra el catastro allá en Holanda, Países Bajos. El Departamento de Alhubila tiene un memorando de entendimiento con la Embajada Holandesa para hacer muchos ejercicios entre ellos, uno que tiene que ver con catastro multipropósito. Entre los actores que hemos venido trabajando se ha seleccionado el municipio de Algeciras como un municipio piloto para adelantar un ejercicio de acuerdo a la metodología que Cadaster tiene en Colombia y que ha sido avalada por el IGAD y que viene siendo también estudiada por la Agencia Nacional de Tierras que busca más que construir ese catastro es llegar hasta la formalización de productores en términos de tenencia jurídica de la tierra. Vamos a hacer este primer ejercicio en el Departamento de Alhubila con la Embajada Holandesa en dos veredas que seleccionará el mismo municipio con los productores de cacao que ya vienen trabajando con la Embajada Holandesa con el proyecto Echiori en cacao en el municipio de Algeciras. Inicialmente pues se ha seleccionado la vereda Pinares pero ya el trabajo del municipio con la Asociación de Cacauteros encabezada por Pablo Ríos pues seleccionarán la segunda vereda. Estaríamos en la segunda semana de junio aproximadamente ya con el concurso tanto de la Agencia Nacional de Tierras como del IGAD como de otras oficinas como el mismo municipio de Algeciras nuestros cacauteros ya presentando el alcance de este primer ejercicio, este proyecto tan importante que está enmarcado dentro de la política de acuerdos de La Habana Pacto punto número uno que tiene que ver con acceso a tierras.